Pues estamos aquí para pedir la mano de su hija. Como sabe, Karina salió panzona y se tienen que casar. ¿Salió? Pues su hijo tuvo mucho que ver. No me venga con que Rolando es un santo. Mamá. Pues ella fue la que empezó. Esta señora viene muy digna cuando fue su hijo quien embarazó a tu hermana. ¿Qué haces ahí, echada? ¡Levántate! Espérate, ma. Tengo mucho sueño. Ay, de seguro por estar mensajeando toda la noche con tu noviecito. ¡Ahora te aguantas! Como si se fuera a acabar el mundo si lo hago más tarde. Si sigue dando lata, ni lo voy a hacer. No andes de rezongona, que te voy a dar una. ¿Y qué? Me voy a quedar muy quietecita, ¿no? Me echo correr a ver si me alcanzas. ¿En serio que ya no sé qué hacer contigo? Desde que andas con tu noviecito estás más rezongona. ¿Qué se me hace que vas a terminar con él? ¿Qué dijiste? ¿Esta taruga ya te hizo caso? Deja de meterte con mi hombre. Me lo vas a espantar igual como lo hiciste con mi papá. Tu papá era un desgraciado. ¿Cuándo lo vas a entender? Eso no es cierto. Mi papá se fue porque yo no aguantaba tus gritos y tus histerias. Tú eres la única culpable de que nos haya abandonado. Mi amor, ¿cuándo podemos hacerlo? Me muero de ganas por estar contigo. Yo también quiero, pero no me han dejado la casa sola. En el momento nos vamos a tener que conformar con esto de Sotis. Mami, si no sabe, yo quiero... Te quiero más. Vámonos para allá para que no nos viera. ¿Estás bien? No sé. ¿Cómo que es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ya llegué? ¿Ya terminaste la tarea? Ya ni me pregunté por eso que voy a dejar la escuela. ¿Qué? ¿Con el permiso de quién? De nadie. Que ni empiece con su cantaleta porque no puede obligarme. ¿Entonces qué vas a hacer de tu vida, eh? Porque yo aquí no te quiero de vago. Ya veré, Karina y yo... ¡Ah, ya salió el peine! Vas a dejar la escuela por esa vaga. Por eso me cae mal esa chamaca. Porque nada más andas sacándote. No andé diciendo nada porque después se va a arrepentir. No, yo no me voy a arrepentir de nada porque estoy diciendo la verdad. ¡Ya deje de meterse en mi vida! ¡Me meto porque soy tu madre y tengo derecho! Y quiero que termines con esa chamaca ahora mismo. Pues no, la voy a tronar y punto. ¡Ya deje de molestarme! ¡Ya veremos! Me imagino que tú eres Karina Martínez. ¿Quién lo pregunta? Soy la mamá de Rolando y vengo a exigirte que te alejes de mi hijo porque tú nada más eres una mala influencia para él. Pues ya se moló la cosa. ¿Por qué ahora tiene que cumplirme? ¿De qué hablas? Que pronto usted va a ser abuelita. Rolando es el papá de este niño. Espero que no te vayas a dejar embaucar por esa muchacha y le creas que ese hijo es tuyo. Así que ya se entero. La muy cínica me lo confesó con una sonrisota. Pues qué bueno que ella lo sabe. Por eso estoy dejando la escuela. Para responderle a Karina. No, hijo. No seas tonto. Así como se acostó contigo, se pudo haber acostado con 20. No se pase, ¿eh? No estoy hablando mal de ella. Yo solamente estoy diciendo la verdad. Porque esa muchacha tiene un colmillo que raya el piso. Muy chamaca. Pero muy vivida. Pero ya párenla y respétela porque, aunque no le parezca, me voy a casar con ella. Embarazada. ¿Cómo fuiste tan tonta de no cuidarte? Ya pasó, ya ni modo. ¿Cómo que ni modo? Un hijo es una gran responsabilidad. Pues a ver cómo le hago. Yo sí quiero tenerlo. Yo no estoy diciendo que no lo tengas, pero sí te voy a advertir que si quieres que te ayude con ese niño, no quiero al vago de tu novia aquí. Olvídalo. No me vas a separar de Rolando. Al fin y al cabo, él me va a responder. Quiero ver con qué. Si es un bueno para nada. Pero allá tú sí cometes ese error. Nuestras jefas están re locas, ¿eh? Las dos se pusieron como si le hubiéramos tirado un cohete a los pies. Y las dos necias con que nos dejemos. Pero no. Yo te amo. Y no quiero perderte. Y yo a ti, Rolando. Por eso quiero estar contigo siempre. Y yo con ustedes. Porque aunque los demás no estén de acuerdo, lo hicimos con harto amor. Pues estamos aquí para pedir la mano de su hija. ¿Cómo sabe? Karina salió panzona y se tienen que casar. ¿Salió? Pues su hijo tuvo mucho que ver. No me venga con que Rolando es un santo. Mamá. Pues ella fue la que empezó. Esta señora viene muy digna cuando fue su hijo quien embarazó a tu hermana. Porque su hija vi en que anduvo correteando a mi muchacho. Mamá, por favor. La señora tiene que entender que no voy a dejar que insulten a tu hermano. Pues si lo hubiera educado mejor, no estaríamos en esta situación. Ay, sí. ¿Y a poco usted sí educó muy bien a su hija? Porque una señorita de sociedad, pues no es. Yo no sé cómo te quieres casar viendo cómo es la mamá de Rolando. Lo mismo digo. Yo creo que mejor se cancela la boda. Ey, no, 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 eso no. Yo no voy a dejar sola a Karina. Y si ustedes no quieren apoyarnos, ese ya es su problema. Aunque no les guste, Rolando y yo nos amamos. Y no nos vamos a dejar. Así es que es mejor que lo vayan aceptando de una buena vez. ¿En serio se tienen que quedar conmigo? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Mi mamá no acepta a su hijo, suegrita. Por eso yo no quería que se casaran. Es más carga para mí. Ni nos va a sentir, jefa. Ni modo que su nieto no tenga dónde vivir. Está bien. Pero solamente por un tiempo, ¿eh? Ni crean que los quiero aquí para toda la vida. No se preocupe. Buscaré trabajo y nos podremos ir para que no nos esté diciendo nada. Pero por el momento no le queda de otra que recibirnos. Sí. Ya está el desayuno. Voy. Extrañas, ¿verdad? No es eso. Es más bien que no dejo de pensar que tu hermana echó a perder su vida al casarse con ese bueno para nada. Pues sí, ma. Pero fue su decisión. ¿Y tú no ibas a hacerla cambiar de opinión? Sí, a tu hermana le encanta llevarme la contra, pero no por eso dejo de preocuparme por ella. Pero ojos que no ven, corazón que no sienten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!